La bendita Madre Bajo la advocación de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción Y encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 28 Entró el ángel a su presencia y le dijo Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo Estas palabras la impresionaron muchísimo Y se preguntaba, ¿qué querría decir aquel saludo? Palabra de Dios, te alabamos Señor Una admiración tremenda Dios ha preservado a la Virgen María del pecado original Por eso es Inmácula, palabra latina que quiere decir sin mancha Desde el año 1439 en el concilio de Basilea se había proclamado Luego el Papa Pío IX en 1854 proclama el Douma de la Inmaculada Concepción María ha sido preservada del pecado original Purísima debería de ser la Madre Qué privilegio ser el vaso sagrado que iba a contener lo más grande, lo más sagrado, lo más purísimo Por eso en su humildad la Virgen María unió su voluntad a la voluntad de Dios Y por eso ella más adelante va a proclamar en el Magnificat Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios Que ha mirado la humildad de su esclava La sencillez y la humildad de María la hicieron grande Por eso el Señor por medio del ángel le dice llena de gracia Hermano y hermana, hoy este día démosle gracias al Señor ¿Por qué? Porque nos permite ver en María que el mal, el pecado no tiene la última palabra La gracia de Dios todo lo puede También tú hoy pídele al Señor que te dé la humildad, la sencillez Para que podamos imitar la grandeza de María Bendiciones para todos